Te vas de mi, te vas con el y yo no se que hacer Te juro que no se que hacer Me esta matando tu indecision Y esto me hiere el corazon Te vas de mi, te vas con el Y yo no se que hacer Te juro que no se que hacer No, no Me esta matando tu indecision Y esto me hiere el corazon Yo se que siempre te voy a extrañar Y se que tu siempre me recordarás Tu me vas a extrañar cuando llegue la noche Tu me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tu me vas a extrañar Tu me vas a extrañar Agupación Me ha enseñado tanto Y recordar que de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como empiezo a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer Para explicarle a mi, para explicarle al corazón Que una vez mas le toca perder Que una vez mas me ilusioné Que una vez mas me ilusioné Y como hago yo Y como hago yo Como le explico que Que no me quiere mas Que todo termino Y como hago para explicar Que esa no me quiere mas Y como hago yo Como le explico que Que no me quiere mas Que todo termino Y como hago yo Y como hago para explicar A este tanto Tu corazón Las horas mas lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar Que en darme falta Es tu No quiero ni pensar Lo amor Tu me haces un bracer A ser como un niño No quiero ni pensar Hacienda me faltes tu No quiero ni pensar Lo amor Pideme la luna Te la bajare Pideme una estrella Ya me iré Mas nunca me digas No te quiero mas Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pideme la luna Te demostrare Cuando yo te quise Cuanto te amare Tu fuiste nacido Para mi el amor Y regalo mas lindo Que me ha dado Dios Así se la baila Así se la goza Para los cumberos Llega mi cumbia sabrosa Así se la baila Así se la goza Para los cumberos Llega mi cumbia sabrosa Y si la piba Se quiere prender Veniendo para abajo La cadera Abriendo despacito Bien las piernas Las palmas Los pibes Que estamos De que esta Las pibas Se copan Abriendo las piernas Veniendo para abajo La cadera Abriendo despacito Bien las piernas Las palmas Los pibes Que estamos De que esta Las pibas Se copan Abriendo las piernas Así se la baila Así se la goza Para los cumberos Llega mi cumbia sabrosa Así se la baila Así se la goza Para los cumberos Llega mi cumbia sabrosa Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Yo quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodara por tu mejilla Una lágrima de amor En mi vida Luego te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Rodara por tu mejilla Una lágrima de amor En mi vida Luego te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Triste llorando me deja Sabiendo que te amo Con gran pasión Presiento que tu parecida Le entrega dolor a mi corazón Como el viento Como el viento Tú te vas Al morir Sin sol Solo el llanto Quedará De este dulce amor Tu despedida Tú te vas Y saber que te sepa Mejor Yo he descubierto El sabor Que deja tu rector En mi corazón Como el viento Tú te vas Al morir Sin sol Y solo el llanto Te quedará De este dulce amor ¡Michu! ¡Michu! Esto es para lechuga ¡Michu! ¡Con sentimiento para Mari! De Buena Mari Les voy a la Mari He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón, de que a mi corazón le llegara sus besos Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar, yo no puedo olvidar a Dios que estoy muriendo Y yo la sigo amando, la sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos, su siena caricia, no puedo dejar de pensar en su amor, para mi eso es todo Y aun solo su ausencia, extraño su presencia, si alguien la ha visto dígale que yo, la sigo queriendo Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola Sola Se tuvo que marchar, ni lo puedes olvidar, y te sientes sola 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 de amor Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola Sola Se tuvo que marchar, ni lo puedes olvidar, y te sientes sola 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 de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa vida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar Un secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Un secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Música Siento que en mi alma, algo está ocurriendo Siento que en mi mente, se llena de ilusión Creo que al besarte, me llenas de ternura Creo que al mirarte, de ti me enamoré Música Quieres me por favor, que sin ti estoy muriendo Quieres me por favor, que sin ti no sé vivir Quieres me por favor, que sin ti estoy muriendo Quieres me por favor, que sin ti no sé vivir Quieres me por favor, que sin ti estoy muriendo Quieres me por favor, que sin ti no sé vivir Quieres me por favor, que sin ti estoy muriendo Quieres me por favor, que sin ti Música Traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada Hoy ha quedado dormida como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poder cobijarla Hoy me he quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito Él me pregunta si ha ido, donde se ha ido, donde se ha ido ¿Qué está pasando papito? Que ya no está más conmigo ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Dios, bájala De esa estrella donde vive tu mamá No solamente dos minutos, nada más Si no viene mi chiquito, llorará Dios, bájala Es difícil para mí la realidad Y yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita ya no vuelve nunca más Música La noche comienza yo quiero bailar La boca resica, algo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Mujer es lo que digo solo, esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam pam Riqui, riqui, pam pam Con esas colitas que vienen y van Mujer es lo que digo solo, esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam pam Riqui, riqui, pam pam Con esas colitas que vienen y van, con esas colitas que vienen y van Si no eres muchachita, no estés pensando en él, eres al menos una niña, ni empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás, no debes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad, tú debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo, yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que vaya bien, que vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya llegamos yo a tu corazón Son cosas del amor Te harán llorar, que ya llegas a tu corazón, con esas colitas que viene La noche me encontró plagada de recuerdos Y tu voz estaba ahí, diciéndome te quiero y otra vez vuelvo a sufrir Cuando me dejarás, te quiero ya olvidar Me puse yo a escribir, la última canción para tu cuerpo y para mí Está llena de momentos y pasiones que viví Se me cayó una lágrima cuando yo la escribí Pero ya no te veo, estarás tan bonito como el día en que me fui Por mi estúpido error hoy yo recuerdo te perdí Ya me llegaste a odiar, no me perdonarás Y esto va si no dormí Mirando yo tus fotos y esas cartas para mí Son como una navaja que me parte el corazón Te me cayó una lágrima Perdóname mi amor Y en Los Ángeles Te invito a bailar, te invito a gozar Nos vamos de farra, otra noche más Te invito a bailar, te invito a gozar Nos vamos de farra, otra noche más Bailando toda la noche Quiero que te mueva el pulito pa' atrás Bailando despacio, me miendo pa' atrás Mueve tu pulito de aquí para allá Pulito pa' un lado, pa'l otro lado Suave para abajo, pa'lante y pa' atrás Tu pulito pa' un lado, pa'l otro lado Suave para abajo, pa'lante y pa' atrás Ven y bésame Ven y abrázame Quiero yo tener tu calor otra vez junto a mí Pero me dices que es tarde, que no Que no puedes estar junto a mí Porque yo, porque yo te mentí Te pasé, te engañé Pero todo se ha pasado Me fumo otra vez para el mar Y no hay mar que te goce, mi amor Ay, perdóname Si te engañé No fue mi intención lastimarte ni hacerte sufrir Amigo, yo sé que estás pensando en ella Así es, ella es mi princesa Y es más, me casaré con ella Nos amamos desde que los conocimos Nos juramos de amor Nos juramos de amor Y que estaríamos siempre unidos Como duele en el amor, el engaño La amarga verdad, las trampas y ser traicionado No me asustes No me asustes Que me quieres sentir Sé más claro Y dime si se trata de mí Sé muy bien Que tú la amas cada día más Pero era lo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir Ella te ha cambiado No puede ser No puede ser Ayúdame Dios Que esa era mía Como se me voló Llora un corazón Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo No puede ser Ayúdame Dios Que esa era mía Como se me voló Llora un corazón Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo Porque eres mi amigo Hola 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 La Banda de Lechuga 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 Hola Amor No te puedo olvidar Los chicos de la vía Loca, 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 loca Mira que el sabor Mira que el sabor Crea, crea, crea Crea, crea Sé que un poco frío No escucharé Nunca imaginé Perderte así Yo con mis locuras Todo el día No guardaba tiempo para ti Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidar Es que no puedo volar Es que tu imagen quedó En mi mente Es que no puedo olvidar Es que no puedo volar Es que tu imagen quedó Es que tu imagen quedó En mi mente Pa' que lo bailes amor Otra vez Los chicos de la vía Loca, 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 loca Loca Báilalo, báilalo Música Música Amor hagan mi tiempo El día Pensar que cuando estás No eres sí Amor hagan mi tiempo Amor te prometo Que algún día Si vuelvo a verte no te perderé Es que no puedo olvidar, es que no puedo morar Es que tu imagen quedó en mi mente Es que no puedo olvidar, es que no puedo morar Es que tu imagen quedó en mi mente Fíjate mi mente, nunca te olvidaré